Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 164, en el que vamos a hablar del mito de la frecuencia o por qué no eres tan importante como crees. Esto suena un poco mal de título, pero ahora lo vas a entender y vas a comprender que es algo bueno. Entender esto es algo bueno y no te estoy diciendo que no seas especial, que no seas una gran persona, simplemente que eres menos importante en la cabeza de mucha gente de lo que crees. Y eso te va a servir para mejorar tu marketing, ya verás cómo. Entonces, antes de arrancar con nada, vamos a empezar con unos cuantos datos, antes de empezar a hablar del mito de la frecuencia. Unos cuantos datos que seguro que se escucha muchas veces, pero que siempre está bien recordar para tener un contexto de cara a lo que vamos a hablar en este episodio. Mira, más o menos al día recibes unos 6.000 impactos publicitarios, es decir, cada día. Uno cada 10 segundos, más o menos. Es decir, cada 10 segundos, ¡pum! Impacto publicitario. Mientras estás viendo este episodio, quizás no, pero después ya funcionará la máquina. De la publicidad para que veas un montón de impactos publicitarios. De hecho, esto, algún impacto publicitario tendrás. Luego recibes de 60 a 70 correos al día, según la estadística que he sacado, de mirar por ahí y también de mirar mi correo, que yo recibo más o menos eso. 60 a 70 correos al día. Entonces, estamos hablando de que prácticamente recibes una cantidad de correos que no vas a poder leer y es casi imposible que puedas leer todo. Luego, un 20% del tiempo, más o menos del tiempo que pasa la gente viendo la tele, lo pasa viendo anuncios. Es decir, 40 minutos al día son anuncios. Más o menos de los que, si ves la tele, lo que lo ve la gente de media, dos horas y media, tres horas, ¿sí? Pues, 40 minutitos, por lo menos 50, te los pasa viendo anuncios. Luego, si haces scroll en Instagram, en TikTok, ves vídeos en YouTube, lo que sea, también te vas a pasar ese porcentaje más o menos viendo anuncios. Bueno, ¿puedo seguir? Pues, también puedo seguir. Es decir, súmale la cantidad de WhatsApps que recibes de esas personas que no respetan la privacidad y te mandan publicidad sin importar si los contrataste para un servicio o si simplemente es un amigo tuyo recomendándote algo. Y si cogemos ahora todo esto, todo esto, todo esto, toda esta cantidad de impacto, esta cantidad de publicidad, esta cantidad de diferentes sitios y no entran todos, simplemente unos cuantos. Si te vas a la calle o si conduces con el coche, más impactos publicitarios y espérate que llegue el coche autónomo. Entonces, si coges todo esto, al final llegamos a la verdadera pregunta. Y bueno, eso sirve como respuesta a la pregunta que es, si yo quiero aumentar la frecuencia de publicaciones, de comunicaciones, de emails, la gente me considerará un pesado, la gente pensará que soy un pesado, una pesada. Usemos el email como referencia para hablar de esto del mito de la frecuencia, que es como lo más fácil y lo que también ahora más gente tiene miedo de aumentar la frecuencia. Imaginemos el caso de una persona que envía dos correos a la semana y ahora quiere enviar cuatro. Entonces, cogiendo al azar más o menos los datos anteriores, podemos decir que una persona va a recibir, un suscriptor de este fulanito o fulanita, va a recibir unos 500 correos una semana. Y que esa persona, si eres tú, por ejemplo, temerosa de subir la frecuencia de envío de correos, como mucho supone un 1% de esas comunicaciones. Es decir, entre tu email y el siguiente email habrá comunicaciones de todo tipo, pero principalmente las habrá comerciales. Y eso súmale que el correo es, curiosamente, el único sitio donde aceptas recibir publicidad de forma voluntaria. Más allá de la que te sale de display esta de Google arriba, pero es el único sitio porque en Facebook no lo eliges, en Instagram no lo eliges, en TikTok no lo eliges, en YouTube no lo eliges, en la tele no lo eliges, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, tú pides que te envíen los correos, salvo que te metan en una lista pues de forma ilegal. Entonces, aquí ya la pregunta es, ¿de verdad te crees tan importante o tan relevante dentro de la vida de esa persona como para que subir de 2 a 4 correos sea convertirte en un pesado o una pesada? No, no lo eres, no lo eres, es imposible. Es decir, hay una alta probabilidad de que muchos de tus suscriptores no vean ningún correo. Vean 1, vean 2, como mucho 3 y algunos 4. Depende de tantos factores que no vamos a entrar aquí ahora. Entonces, la conclusión de todo esto y de este mito de la frecuencia es que si quieres aumentar la frecuencia, hazlo. No vas a inundar internet de publicidad, no te vas a gastar 3 millones de euros en que aparezca tu cara en todos los vídeos de YouTube, en todas las publicaciones de Instagram, no vas a hacer eso. Simplemente vas a aumentar la frecuencia de correo, aumentar la frecuencia de Reels que subes, aumentar la frecuencia de publicaciones, aumentar la frecuencia de vídeo. Eso no es ser pesado, eso simplemente es una estrategia de marketing que además es positiva a largo plazo. Que la gente después te puede marcar como pesado o como spam. Marcar como pesado es como spam, es lo mismo. Si mandas 1, si mandas 2, si mandas 3, si mandas 4, si mandas 5, 7, 8 o 23, da igual. No importa, la gente, el que no le interese tus correos o el que no le interese en tus publicaciones te dejará de seguir. El que no le interese en tus correos se desuscribirá. El que no le interese lo que tú haces no te mirará. Entonces, no te preocupes porque aumentar la frecuencia, de hecho, es positivo para acelerar ese proceso. ¿Para qué queremos gente en una lista, siguiéndote en Instagram, siguiéndote en TikTok, lo que tú quieras, o suscriptora, o siguiéndote en YouTube? Si no le gusta tu contenido. Si sacas más contenido y no lo quieres. Entonces, lo que sí importa, evidentemente, es la calidad de ese contenido y la capacidad que tengas de entretener con él y de ayudar a la gente de tu lista, de tus seguidores y tal. ¿Quién no quiere más correos buenos? ¿Quién no quiere más vídeos buenos? ¿Quién no quiere más podcast buenos? Todos queremos. Si yo sigo un podcast, no me va a importar que saque dos episodios en vez de uno, porque me gustan. Si yo sigo un canal de YouTube que me gusta, no me importa que saque cuatro vídeos en vez de uno, porque me gustan. Y si yo sigo una lista de correos, voy a preferir que aumente la frecuencia porque me gusta. Además, si aumentamos la frecuencia, reducimos lo que es la dependencia del éxito de un correo. Es decir, como se ha demostrado mil y una veces, se van a conseguir mejores resultados por repetición que por perfección. Es decir, si tú mandas 100 emails en 100 días, es más probable que 10 sean muy buenos, que si intentas enviar 10 muy buenos desde el principio. Es mucho más fácil conseguir esa calidad a través de la buena cantidad. Entonces, este episodio es un poco lioso porque es como una referencia a muchos problemas que la gente me viene trasladando desde que el email aumenta la frecuencia y al final eso arrastra con más frecuencia en vídeos, más frecuencia en publicaciones, etcétera. Y esta clásica pregunta de voy a ser muy pesado, voy a ser muy pesada. Entonces, lo primero, con lo que quiero que te quedes de este corto episodio más bien reflexivo que de educación, es no eres tan importante como para agobiar a nadie por subir tu frecuencia. Asúmelo, asúmelo positivamente, de que eres un punto en un engranaje en un ecosistema mucho más grande donde no vas a representar los 50% de correos, de publicaciones, de vídeos que ve esa persona. O sea, si lo representas, fantástico porque es que te sigue y va contigo, pero que no es tan importante como para agobiar a nadie. En segundo lugar, quiero que te quedes con que aumentar la frecuencia reduce la dependencia de correos brillantes o de publicaciones brillantes o de vídeos brillantes. Porque al final por repetición y por aprendizaje se consiguen mejores publicaciones, mejores correos y mejores vídeos y mejores episodios de podcast que simplemente por intentar afinar y hacerlo perfecto. Que es mucho, 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 mucho más difícil y lleva hasta más tiempo a veces. Y en tercer lugar, quiero que te quede con que cuando aumentas la frecuencia generas una relación positiva y excluyente. Esto lo he comentado varias veces, que es algo extremadamente positivo para la relación entre una marca y una persona y un posible comprador. Y para secuencias de bienvenidas, de esto hablé en First Mails. Entonces, si yo envío más correos, por ejemplo, envío más vídeos, envío más publicaciones, esta persona, le gusta lo que yo hago, consumirá más de mi contenido y dejará de consumir contenido de otras personas porque el tiempo es finito. Entonces, si pasaba una hora consumiendo contenido y ahora pasa media hora consumiendo el tuyo al día, pues entonces le estás robando, entre comillas, media hora a otros competidores o a otras competidoras. Y entonces vas a generar una relación más excluyente porque esa persona empezará a decir, bueno, pues ya prefiero seguir, leer el correo de esta persona que leer el de aquella persona. Y me borro, ¿no? Y también una relación más positiva porque mayor número de impactos, más fácil es que te asocien a ciertos conceptos positivos. Entonces, todo esto es súper bueno para tu marca siempre que aumente la frecuencia de forma lógica, de forma con contenido bueno. Y como te digo, esto que digo no solo aplica al email. Estas tres cosas no aplican solo al email. Lo podemos llevar a TikTok, a Instagram, a YouTube, al podcast o a donde quiera. Siempre revisando, evidentemente, el contenido de cada canal. Yo no sé el funcionamiento exacto de cada una de las redes sociales, ni si la frecuencia mayor, menor o hay una tasa de frecuencia que funciona mejor que otra. No lo sé. Pero lo que quiero decir es que aumentarlo normalmente es positivo siempre y cuando se haga bien. Y aquí simplemente tienes que temer también un poco menos lo que dirán y probar lo que te llame la atención. Porque al final te puedes fijar, es decir, te puedes fijar en esas personas que se enfadan, que te dicen que eres un pesado, que por qué publicas tanto, que dejes de subir tantos vídeos, que no sé cuánto. O te puedes fijar en esas otras personas que les gusta, que te comentan, que te responden, que te abren el correo cada día. Entonces tú eliges simplemente un giro de cuello, ¿no? Un giro de cuello hacia dónde pongo mi atención. Entonces pon la atención en las personas que sí conectan con eso y si mucha gente no conecta con lo que estás haciendo, pues analízalo para ver cómo cambiar un poco tu comunicación o lo que sea. O no hacerlo y simplemente si estás polarizando, pues echar a estas personas y quedarte con estas. Y para finalizar, hay un sitio donde yo mando muchos correos, 5 o 7 a la semana, que es mi lista de pago de conversión. Aquí tienes el impacto publicitario de este vídeo, de estos 15 minutos. Entonces, si quieres unirte a conversión, ahí yo mando muchos correos, pero la gente no se queja porque evidentemente paga por ello. Pero paga muy poco, paga un euro y medio al mes y recibes una serie de correos, bueno, varias series de correos, que no voy a entrar ahora en temática, pero llamándose conversión, te puedes imaginar de qué son. Y puedes ver toda la información de esta membresía o de esta lista de pagos en javipastor.com barra conversión. Nos vemos dentro, nos vemos en el próximo episodio, nos vemos donde quieras, pero lo más importante es no dejes que los demás guíen lo que tienes que hacer sobre el tema de la frecuencia, analiza este tema del mito de la frecuencia, no eres tan importante. Lo importante es que tú hagas lo que crees que tienes que hacer y que tu marca genere esa relación positiva y excluyente. Y aumentando la frecuencia, estés donde estés, publiques donde publiques, normalmente lo consigues. Así que muchas gracias por escuchar el episodio y nos vemos en el próximo, nos vemos en conversión o nos vemos donde sea. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Bitbang Conversión, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.